Última parte de este Ulmanianas especial, tremendo Ulmanianas, la agenda de Épica, es lo que genera la agenda de Épica en vivo. Acá dijimos que los viernes la agenda se hacía en vivo, que venía Romy y con todos sus amiguites, y bueno, así ocurrió, y si se meten en la transmisión de Facebook ya van a poder ver a Romy y a Maxi, anfitriones de la casa, muy buen mediodía, gracias por el aguante, bienvenides otra vez. Hola. Buenas. Ay, qué lindos que se ven en la transmisión. Yo acabo de encontrar que tenía la cámara acá. Ahí está, primerísimo, primer plano. Y ahí lo tenemos a Maxi también, bienvenides otra vez aquí. Lindísimo lo que está pasando, parece que todos los viernes vamos a estar saliendo por streaming aquí adelante. No tiene micrófono el que dice que no. Sí, sí, sí. Lo lamento. Te tranco el estudio. ¿Qué va a estar pasando hoy, querida Romy? ¿Qué va a pasar hoy aquí en Épica? ¿Y qué va a ocurrir el fin de? Bueno, hoy vamos a tener a Fran, que lo escucharon hace un ratito, acá a tocar. Va a estar tocando algunos temas propios y otras interpretaciones. Ahí invitando amigos también del pueblo. Viene Sofi, viene el Peto. Yo voy a cantar algunos temitas también con él. Y para mañana teníamos la varieté, que bueno, que se suspendió, pero solo por mañana. Lo vamos a posponer. Seguro ya prontito fijamos la nueva fecha que venía con Tuti. Sí, tremendo. Aparte después de la primera varieté, que fue una locura divino. Así que, ¿y el fin de semana? ¿Se sabe qué va a pasar o nos tenemos que entrar por las redes? Y medio que va a ser momento a momento. Seguramente tengamos alguna instancia de karaoke. Que viene siendo fuerte. Viene siendo fuerte. Después lleva como cinco o seis días recuperarse, pero bueno. Sí, los martes tenemos a una fiel del karaoke, que los martes nos va a la columna. Medi ahí arrastrando la voz, pero bueno. Claro, pasa que estamos ahí en un proceso de construcción de personaje. Y a puro arengue, así que ya se viene en breve también un nuevo número para la varieté, me parece. Me encanta, me encanta. Así que vamos a poder disfrutar ya de la música. Estamos acá todos re contentes y dijimos, por favor, queremos inaugurar estas cámaras con nuestras amigas, con la cumbia épica, anfitriones aquí, anfitriones de todo el verano, ¿no? Porque ya veo que esto viene para largo, recién arrancan los toquecitos y se va a venir linda la grilla. Y vamos a tener bastante cumbia épica, quiero creer. Sí, se vienen los sábados de cumbia. Así que ahí en enero estamos juntos. Pregúntenle algo a Maxi. Maxi, estás re contento. Yo estoy muy contento, quiero escuchar al operador algún día en el karaoke. Sí. Eso venía pensando. Ojo con lo que pide, porque después con que lo sacan de acá. Lo queremos. Que lo estoy viendo ahí como trabaja con las cámaras, editando, responde mensajes, una locura. Impresionante. Divino lo que pasó con el video, Maxi, ¿no? Que la otra vez estuvo Romy también compartiendo con nosotres. Re lindo lo que pasó. ¿Cómo estuvieron esas repercusiones? La verdad, muy lindo. El video... Vean las repercusiones. Yo no me enteré de mucho, la verdad. Porque ya no manejo las redes de la banda, pero... Eso no es real. Nos fue una linda experiencia, la verdad. Todavía. Es mentira, porque la gente piensa que soy yo y no soy yo la que manejo las redes de la cumbia épica. Es Joel. Ahora sí. Que nos está viendo. Muy bien, muy lindo. A ver, más preguntas para Maxi. ¿Qué desayunaste? No lo vamos a hacer pasar mal. Mate y galletitas de agua. No lo vamos a hacer pasar mal. Muchísimas gracias a los dos también que están desde tempranito acá haciendo el dos, aguantando, metiéndole corazón a esto. Espero que este proyecto, este premio que tuve, premio no, porque no tuvimos que postular. Este proyecto que ganó la radio, que también no es solamente para la radio, sino que es para la comunidad. Punta del Diablo tiene cámaras, Punta del Diablo tiene la posibilidad de hacer esto, de tener la radio con streaming también. Así que para nosotros es divino poder compartirlo con ustedes. Y esperemos que sea la primera de muchas transmisiones, porque yo quiero una noche en vivo, Esperoni acá. Lo la meto por usted que va a tener que operar, pero vamos a tener que sacar algo en vivo de acá. Podemos usarlas para filmar el DVD. Ajá, sí, bueno, el operador quiere cobrar por esto. Mire, usted, artista, dice el muchacho que quiere cobrar. Dale, sí, le mando un beso. No se olviden, en radioulma.uy, ahí no se les caen los dedos y ponen aportes y pueden acompañar a que Esperoni cobre y que podamos hacer transmisiones en la noche de Épica. Sí, por favor, que falto laburo. Entrevistas, podemos hacer alfombra roja. Ay, me encanta, aporten, aporten. Lo que sí hay, hay mucha música. Así que, ¿con qué podemos bailar en este mediodía de viernes? Y bueno, vamos a hacer esa. ¿Eres para mí la primera? Sería mejor empezar otra vez, pero yo sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios, por la noche, por el medio de la calle. Estoy pensando, si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Hoy deseo decirte todo lo que yo siento. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta, su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí. Y para esto, ¿qué nos tiene sucediendo? Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como ves. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí. Eres para mí. Pero eres para mí. Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo. Si no la te revienta, extraño. Mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, no ves acaso lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El tiempo me lo dijo con un soplo suavecito. Y sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Tú eres para mí, yo soy para ti. Tú eres para mí, yo soy para ti. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Me da más nervios esto que el escenario. ¿Cómo? Que me da más nervios todo esto que el escenario. ¿Vio? Es tremendo. Por eso hay que entrenar. Para mí hay que hacerlo más seguido. Sí, hay que hacerlo más seguido. Está bien pa' esto. Mirá, tenemos que pagarle al operador y tenemos que cubrir el DVD de la cumbia épica. Así que, vecines, una linda forma de acompañar es venir a Épica Club del Bosque. Es cuando hay un toque, cuando se hace una movida, cuando se hace un streaming en vivo, cuando se invita a la comunidad a arrimarse. Nadie se va a poner mal si le preguntan, ¿cómo puedo colaborar? Colaboren. Darle una mano a los proyectos que están pasando aquí también en Punta del Diablo.